Dios cumple promesas Un proyecto de nuestra educación que transforma a vida Muy buenos días Muchas bendiciones para todos y todas Ya casi disfrutando el proceso de descanso de este año Pero también un compromiso Estar entre el final de este ciclo escolar y el siguiente Esperamos que todos pues hayan salido muy bien Hayan sus resultados Hoy tenemos un día especial para los graduandos Empiezan sus ensayos de graduación Así es que primero Dios pues a todos les está yendo excelentemente bien Pero tenemos que recordar que todavía continúan nuestras clases Todavía tenemos ahí dos semanas En las cuales hay que trabajar los contenidos De esta cuarta y última unidad del ciclo escolar Y pues hay que hacer los procesos de inscripción al año siguiente También estamos ahí a la espera De ver los resultados de este ciclo escolar Que primero Dios son buenos y son especiales Para ir a disfrutar verdaderamente nuestras vacaciones Vamos a trabajar este día En la página 107 de nuestro libro Pero antes vamos a pedirle a Dios Que nos bendiga en lo que vamos a aprender el día de hoy Dios Todopoderoso muchas gracias Gracias porque nos cuidas en todo momento Señor Y sabemos que estamos aquí a este día Porque tú Señor nos has dado esa bondad Esa calidad de vida que tú has querido darnos Gracias Señor porque nos has permitido desarrollarnos Que estamos en medio de la pandemia Y hoy Señor estamos casi casi completando nuestro grado Señor ponemos en tus manos las clases de hoy Y queremos pedirte que esas clases sean de beneficio para nosotros Y que nos sirvan Señor para nuestra vida futura Que aprendamos hoy cosas buenas Señor Que aprendamos muchas técnicas Que aprendamos muchas habilidades Que nos van a servir en nuestro trabajo Y en nuestra vida futura Señor estamos en tus manos Ponemos en tus manos el cierre de este ciclo escolar Las próximas semanas de clase Para que tú Señor nos ayudes a aprender Señor Todo lo que está preparado para nosotros Gracias por tu bendición Gracias por tu respaldo Gracias por tu apoyo Gracias por nuestra familia Gracias por todo Señor Para ti sea la gloria y la honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno si es una bendición estar en este momento Ya finalizando el mes de octubre Y tenemos que seguir adelante en el mes de noviembre Con nuestras clases Hoy en la página 107 del libro Vamos a ver ahí las crisis futuras Es decir que no solo ha habido crisis en el pasado Ya hemos tenido ahí estos últimos años Que luchar contra la pandemia Y en este año pues también contra los efectos de la guerra Allá en los otros continentes Entre Rusia y Ucrania Una guerra quizás sin sentido Pero es como siempre ha sido Una cuestión de lucha de poder Tratar de tener más poder De tener más dominio Y esto pues ha ocasionado en toda la historia Múltiples situaciones Y hoy definitivamente pagamos las consecuencias Con los costos del combustible De las cosas, de la canasta básica Definitivamente un efecto Que a todos nos perjudica Pero esas no son las últimas crisis Definitivamente vendrán otras Y tenemos que aprender a enfrentarlas Porque Dios nos está preparando Nos está haciendo fuertes Para poder enfrentar esas crisis futuras Ahí en su libro aparece un texto bíblico Josué capítulo 1 versículos 8 a 9 que dice Procura que nunca se aparte de tus labios Este libro de la ley Medita en él de día y de noche Para que actúes de acuerdo Con todo lo que está escrito en él Así harás que prospere tu camino Y todo te saldrá bien Escucha lo que te mando Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Que yo soy el Señor tu Dios Y estaré contigo por donde quiera que vayas Tal vez es un mensaje muy conocido De repente nosotros ya hasta lo sabemos de memoria Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente Pero a veces no lo ponemos en práctica Y fíjense que el secreto de poder esforzarnos Y ser valientes es caminar con Dios todo el tiempo Y para caminar con Dios todo el tiempo Tenemos que conocer la palabra de Dios El mensaje que Dios nos ha regalado a todos y cada uno Alguien decía por ahí Que la Biblia Que es la palabra de Dios Es el yunque donde se han roto muchos martillos Porque la Biblia Se le ha dado con todo Tratando de desmenuzarla Tratando de desintegrarla Tratando de tergiversarla Tratando de desaparecerla Pero no es posible Porque Dios dijo Que su palabra no iba a pasar Va a pasar el mundo Van a pasar todas las cosas Van a pasar las generaciones Pero la palabra de Dios Permanecerá para siempre Nos pasa A los que estudiamos Que en un momento determinado Llegamos a pensar Que de repente la Biblia es secundaria Y entonces nuestro libro Tal vez De matemática Nuestro libro De anatomía Nuestro libro De fisiología Nuestro libro De leyes Nuestros libros Esos pasan a ser Prioridad Y muchas veces Nos los aprendemos Casi de memoria Como aprender La constitución De memoria Y se nos olvida Que la palabra de Dios Está también por ahí Que debe ser Parte fundamental De nuestra vida Así es que Donde dice Nunca se aparte De tus labios Este libro De la ley Significa Que no dejemos De hablar De la palabra De Dios Que no dejemos De hablar De lo que está Contenido En su palabra Y las palabras Que están En la Biblia Ciertamente Son palabras De vida Son palabras Que nos conducen A la bendición De Dios Y todos Si seguimos Los lineamientos Y aprendemos Lo que ahí dice Seguramente Nuestra vida Siempre será Exitosa Entonces Si ya conocemos Los principios Ya conocemos Los valores Conocemos La palabra De Dios Ahora Esforcémonos Y seamos Valientes Porque lo que Vamos a emprender O lo que vamos A hacer Va a ser Acorde A lo que está Escrito ahí En la palabra De Dios Si me van A contratar En una empresa Ahí voy a Desarrollar Los principios Que Dios Me enseña A través De su palabra Quiere decir Que si yo aprendo A caminar Como Dios Quiere De acuerdo A lo que Dios Quiere Cuando esté Trabajando Voy a hacerlo Conforme A lo que Dios Quiere Y desde luego Que las personas Van a ver Esa bendición El caso El caso De Josué Definitivamente Es un personaje Que tenía Una misión Muy importante En la conquista De la tierra Prometida Él tenía Que estar Bien preparado En la palabra De Dios Para no fallar Porque él Tenía que Seguir Los lineamientos Que dejó Su antecesor Moisés Y ahora Josué Le toca emprender Con todo el pueblo Entrar A la tierra Prometida Bueno Que privilegio Verdad Que lucha Pero para esto Tenía que estar Convencido De que No se apartaba De sus manos De sus labios De su decir De su hablar La palabra De Dios Si nosotros Queremos Tener éxito En la vida La palabra De Dios Tiene que ser Como el parámetro Como el filtro Digamos Un filtro de agua Viene el agua Con todos Sus impurezas Y todo Y el filtro Se encarga De quitar Las impurezas Para que El agua Caiga pura Y podamos así Ingerir Esa agua pura Pues la palabra De Dios Viene a ser también El filtro En el que Todas las cosas Deben ser coladas Para que caiga Realmente Lo que es Beneficioso Para todos Y cada uno De nosotros Entonces Vale la pena Que tengamos Esto presente Entonces Si nosotros Conocemos de Dios Conocemos de su palabra Conocemos de sus principios Nos mantenemos En comunicación Con el Por medio De la oración Entonces Cuando vengan Esas crisis Futuras Que no sabemos Que clase De crisis Pues vamos a saber Enfrentarlas Puede ser Que vengan crisis Por causa De enfermedades Ahorita Estamos viendo Como se ha desarrollado Esa enfermedad De la viruela Del mono Y se está buscando Desesperadamente La vacuna Porque ya se pensaba Erradicada La enfermedad De la viruela Pues Por ahí Revivió Revivió A través Posiblemente De los animales Que lo siguen Transmitiendo Ahora Imagínense Se llama Viruela Del mono Transmitiendo Al ser Humano Y no estamos Lejos Del problema Es que Aquí en Guatemala Tenemos ya Imagínense Cuántos casos Se han reportado Ya De esta Viruela Del mono Algunos Se logra Detectar El origen De donde viene Y los otros Pues También tiene que Tener por ahí Un contacto Con alguien Contaminado Alguien infectado Pero Hasta ahorita Pues Esto sigue Creciendo Es arriesgado Es peligroso Para el país Que siga creciendo Esta enfermedad Porque mientras Más personas Hay infectadas Pues más Probabilidades De irlas Difundiendo A otras Personas Entonces Primero Dios Nos va a librar Dios de todo eso Nos va a librar De saber Cuántas epidemias Más Nos va a librar De los problemas De violencia Nos va a librar De los efectos Secundarios De la guerra Allá en Ucrania Dios Está siempre Dispuesto A apoyarnos Pero nosotros Tenemos que Meditar En su palabra De día Y de noche Es decir La palabra De Dios Tiene que ser La que rige Nuestra vida La que rige Nuestros parámetros Para no caer En confusiones Ni en cosas Que no son Productivas Esfuérzate Y sé valiente Entonces Significa Emprender Todo lo que Tenemos que emprender Pero con la confianza Que Dios Está con nosotros Ojalá Usted Esté confiando En Dios Ojalá Usted Se deje Llevar Por los principios De Dios Ojalá Que usted Tenga A la Biblia En el lugar Que le corresponde En un primer lugar Ahí Entre los libros De su casa Y que sea usted Estudioso De la palabra De Dios Bueno Ojalá Que esta lección Sirva Vamos a Proceder La próxima semana A revisar Lecciones Que hemos dejado Ahí En el tintero De las otras unidades Porque Todavía nos falta Así es que yo Les animo A seguir adelante Les animo A ser exitosos Les animo A ser triunfadores Y miren La gracia de Dios Que los acompañe Siempre Nos miramos La próxima semana Primero Dios Bendiciones